cómo están espero que estén bien y que se la están qué tal visionarios cómo están espero que estén bien y que se la están pasando genial el día de hoy en esta ocasión un nuevo vídeo tutorial en el cual les vamos a enseñar a cómo programar un vídeo para que se suba en youtube shorts no estamos en estudio estamos en youtube normal sale primero que nada después voy a enseñar el vídeo en youtube estudio primero que nada lo que hay que hacer es de que nos vamos a ir a dónde está nuestra biblioteca y nos vamos a ir a donde dice tus vídeos aquí en tus vídeos pues yo estoy subiendo vídeos puros vídeos de youtube shorts pero nosotros queremos subir un vídeo programado por ejemplo tú subes un vídeo y lo vas a poner en privado perdón vas a subes un vídeo y lo vas a tener lo que quieres programar ya que tienes por ejemplo este vídeo que ya está subido pero lo voy a programar o este mejor este que no tiene visitas ahorita mismo que lo acabo de subir lo quiero programar cómo lo voy a programar bueno para programar este vídeo lo único que tienes que hacer es que le vas a seleccionar a donde están los tres puntitos del vídeo y te vas a ir a donde dice editar aquí en editar nos vamos a ir aquí en esta opción sale donde dice visibilidad público nosotros le vamos a dar en programado dice programado sale aquí nosotros vamos a seleccionar la fecha yo en mi caso este vídeo lo quiero subir el día 12 selecciono el mes cómo va a seleccionar el mes dándole a aquí ir a la opción para seleccionar el año y por ejemplo o sea si tú lo quieres subir en 2023 pues lo subes ahí está yo en el 2022 sale puedo moverle aquí y seleccionar el mes yo en mi caso pues lo vamos a dejar en julio el 12 de julio le vamos a dar a aceptar a qué horas quieres que se nos suba yo por ejemplo lo voy a poner a la una a una pm a la una con 5 pm le voy a dar a aceptar me voy a ir hacia atrás y le voy a dar acá arriba a guardar cambios y ya está nuestro vídeo se va a programar para que se supa se suba ese día aquí se nos ponen como un relojito ese relojito significa que nuestro vídeo se va a subir ese día y a esa hora sale eso sería todo este vídeo tutorial